El joven de 19 años falleció cuando viajaba rumbo a la ciudad de Areguá. Se desconocen los detalles del lamentable suceso, por eso la policía busca registro fílmico de vecinos de la zona. El joven de 19 años falleció cuando viajaba rumbo a la ciudad de Areguá. El joven de 19 años falleció tras impactar contra aquel vehículo Toyota de color celeste. Estuvieron involucrados una motocicleta que es la víctima fatal, un vehículo marca Toyota. Y el tercer vehículo, el tercer vehículo, tengo información de que sería un colectivo de la línea 2. Pero estamos viendo, verificando las cámaras del circuito cerrado de la zona y estamos detrás de esa información. También tengo otro, un video ya que me han pasado en el que no se vea ningún colectivo. Por eso no puedo tener la certeza de que el tercer involucrado sea o no un colectivo. Pero de que hubo una persona que no se quedó en el lugar, luego de producirse el hecho, hubo un vehículo con un aguillado por alguna persona. Ahora será convocado a mi unidad con su acompañante, que es un chofer de vol o una plataforma similar, con su pasajero. Esos van a ser convocados para prestar declaración ante el Ministerio Público. El tránsito se vio interrumpido por casi tres horas sobre esta avenida. Finalmente el cuerpo fue levantado, llevado a la morgue y entregado a sus familiares.